Mira lo que hizo en mi 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 Él me levantó y me liberó Yo estaba perdido Yo estaba olvidado Pero Jesucristo En mi se acordó Te llevo mi pedal Te llevo mi llanón Y de tu esperanza Mi corazón llenó Mira lo que hizo en mi Mira lo que hizo en mi Mira lo que hizo en mi Él me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mi Mira lo que hizo en mi Mira lo que hizo en mi Él me levantó y me liberó Él me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mi Mira lo que hizo en mi Mira lo que hizo en mi Él me levantó y me liberó Huellas de maúl Huellas de maúl Huellas de maúl Mira lo que hizo en mi Mira lo que hizo en mi Mira lo que hizo en mi Él me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mi Mira lo que hizo en mi Mira lo que hizo en mi Él me levantó y me liberó Mi alma le canta Mi alma le canta Mi alma le canta Mi alma le danza Mi alma le alaba Huellas de maúl Y me levantó y me liberó Mira lo que hizo en mi Mira lo que hizo en mi Y él me levantó y me liberó Mira lo que es en mí, mira lo que es en mí Y él me levantó y me liberó Mira lo que es en mí, mira lo que es en mí Mira lo que es en mí, él me levantó y me liberó